Hola, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola, soy trainer de Chile y hoy quería mostrarles una forma fácil y muy poderosa de manejar armonías y por lo tanto diseñar un viaje emocional usando el modo Scale de Live 11. Veamos. Lo primero que hacemos es crear un clip, en este caso aquí creé un clip de cuatro compases de duración para poder tener espacio para crear una progresión de acordes y luego vamos a usar el modo Scale de Live 11 que se encuentra aquí abajo a la izquierda. Activamos Scale y luego simplemente vamos a elegir una nota y una escala. Vemos que hay un montón de escala. Vamos a elegir la más democrática que es Do mayor equivalente a las notas blancas de un piano y ahora podemos ver que las notas entre comillas buenas, las notas que pertenecen a la escala, están en naranja o sea están en el color del clip y las notas grises son las notas que no corresponden a la escala o las notas entre comillas malas. Ahora si queremos eliminar completamente la confusión y no ver las notas que no pertenecen a esta escala apretamos el botón Scale del piano roll para que quede completamente acotado. Ahora lo que nos muestra es la nota fundamental del tono, la tónica del tono la muestra en el color fuerte y luego tenemos los distintos grados que sería el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo. Son siete notas y son siete acordes generados por estas notas por lo tanto son siete colores distintos que tenemos a la hora de elaborar nuestras progresiones. Ahora los acordes se generan con el tono dado o sea la fundamental y luego la tercera y la quinta de cada acorde. Por lo tanto el primer grado tengo un acorde mayor, luego el segundo por el diseño de la escala tengo un acorde menor y así sucesivamente el tercero es menor, el cuarto será mayor, quinto mayor, el sexto es menor nuevamente y luego el último, el séptimo es un acorde disminuido que genera tensión y también lo podemos usar para eso. Ahora una sucesión de acordes así como una escala quizás es un poco aburrido ¿no? Le ponemos un beat. Sino que sabiendo esta información de cuáles son menores y cuáles son mayores podemos diseñar un viaje digamos emocional, podemos controlar emociones de una forma bastante directa ¿no? Un viaje por ejemplo un poco más alegre podría ser usando los grados primero, cuarto y quinto que son mayores por ejemplo. Entonces este es el primero, segundo, tercero, cuarto, aquí hago un cuarto, luego hago un quinto por ejemplo y luego de vuelta al primero. O podemos también llevar esto a otro grado, por ejemplo al grado tercero que es triste y este al grado sexto que también es triste y veamos cómo cambia la emoción de esta secuencia armónica. Y así vamos a ir diseñando nuestras progresiones de acordes. También podemos en el fondo cambiar el ritmo de los acordes, lo que se llama ritmo armónico y probar distintas variantes. Por ejemplo voy a hacer un 1, 3, 6, 4 y luego un 2 aquí. Por lo tanto puedo ver que la sucesión o el ritmo armónico no es parejo y esto obviamente cambia el diseño emocional de la secuencia. El hecho de octavar notas tampoco va a alterar el acorde, por lo tanto también puedo hacer esto, octavar una nota o el acorde completo. En el fondo si quiero que el sonido, el timbre suene más agudo, más grave, puedo octavar todo o parte de y no va a cambiar el acorde. Lo que se conoce como Poison. Entonces ahora a diseñar secuencias armónicas. Ahora esto es común, va a servir no solamente para Do mayor sino que también pueden hacerlo en cualquier tono. Para ajustarse que se yo a la voz, cambian el tono para ajustarse a la voz o para ajustarse a alguna capela o que se yo para hacer un remix. Por lo tanto va a funcionar en cualquier tono. Si yo quiero colocarme en la bemol por ejemplo, voy a hacer un clip nuevo aquí en la bemol. Ahí estoy viendo solo las notas que corresponden a la bemol. Y es lo mismo, la primera nota va a estar marcada con el color del clip. Luego el resto de las notas, aunque pase por teclas negras, van a ser las notas del tono. Por lo tanto acá hago un primero, un tercero, un segundo, un cuarto acá por ejemplo y un sexto. Y pueden ver que esta sucesión de acordes va a ser más rápida. Así serían solo las fundamentales. Pero si agrego acordes, que también pueden hacer copiando las notas. Pueden explorar otros ritmos armónicos. Ahora, si quieren llevarlo un poco más allá también, quizás querrían usar tensiones. Y las tensiones, básicamente usar la quinta que tengo aquí. Y llevarla un paso más allá. O sea, usar fundamental, tercera, quinta y séptima. O novena, o oncena o trecena en algunos casos. Y ahí en el fondo tienen que ver qué colores les sirven. Esta es una ampliación de los colores. Se podría decir que las tríadas son los colores primarios. Y luego las tetradas, acordes de cuatro acordes. Podría ser una ampliación sonora de esta paleta. Es como decir, este es un azul. Y luego hago un azul, qué sé yo, un azul turquesa o un azul marino. Usando otro tipo de tensiones. Va a llamarse de todas formas do mayor esto. Aunque con la séptima se va a llamar do mayor séptima o do mayor con novena. Y tienen otras sonoridades. Acá voy a combinar un acorde con novena. Con un acorde con séptima. Y luego este acorde con séptima también. Voy a pasar a un acorde con novena. Y un acorde con oncena, por ejemplo, aquí. Perdón, la séptima está aquí. Diviértanse creando sus progresiones. Acuérdense del ritmo armónico. Acuérdense de las tensiones para agregar otras tonalidades. Y nos vemos a la próxima. не Od 아이ara. healthcare. mon plans forleo. Arcelorations para telas. Vous me usa que la vida estime. Se los dolar,只有 tiempo en tiempo. Aprometros. Y ahora tiene un príncipe,